¡Suscríbete al canal! Tenemos dos ganadores, uno que os tenéis en la descripción y otro que vamos a hacerlo aquí en directo que sé que os mola Pero el de los miembros, porque si no es un lío que alucináis 47 ahí, nos pega bajón, eh, cuidado, eh Ver todos, sorteados, 47, sortear, aquí el tirón, eh 42, cuidado que es de los viejos, eh Es el AK, esta de aquí, Bloodsport de 52 pavos y el otro es esta señora de aquí Vale, son 47 y si el 42, 47, 46, 45, 44, 43, 42 ¡Gual! ¡Gual! Ganador de, ojo el vídeo este que tiene ahí De, de la AKS, o sea que te acabas de llevar un pepino espectacular Lleva tres meses con nosotros así que, guay que te lo hayas llevado tú campeón Página de SkinCraft, tenemos 386 euros Le acaban de tocar unos guantes a un tío ¿Cómo? Con el upgrade ¿Con qué cajita empezamos? Antes de nada, mirad Le dais aquí y podéis depositar Mucha gente me pregunta a día de hoy Que cómo deposito, que si puedo meter skins Pues aquí, pagar con máscaras es pagar con skins Visaje 2A, bim pam, bonificación os dan aquí a cuanto más metáis Código, pues al entrarles en mi enlace ya os lo pone el código Así que, muy bien, un código de 15% de descuento en el primer depósito Y yo creo que todo el mundo ya ha depositado, ¿no? Eso espero, que hayáis depositado Yo voto por la Monster ¿Por qué? Porque no está disponible en este momento Es tan buena la caja, tan grande fue el descubrimiento que hice Que la han tirado, así que compro normal A ver que nos toca la hot, si está caliente o está fría Fría, ¿eh? Está fría de cojones, tú Mientras no toque la magma y la geat este asquerosa ¿Dónde está? Esta, yo creo que lo demás es profit, ¿eh? Una horror puede tocar Una fire serpent No me jodas, ¿no? Voy fast, voy fast Compra rápida Otra geat Nah, solo tocan geats aquí Y magmas, así que es lo que estoy diciendo ¡Holo, holo! Que estampada, vamos Me quedo hasta que toque, ¿no? Vale, 8,81 No me ha gustado, ¿eh? Monster está, no Sigue sin estar A ver que nos pone la página Tu máscara favorita está aquí Knife Está aquí mi máscara favorita, ¿eh? Uf, cuidado Están ganando graves aquí Mi cara Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Dame algo, tocho, por favor, va Dame algo, tocho, por favor Eh, ¿vale? No, prefiero que el Ruskoal Esto no me mola Ay... Bueno Hemos perdido 10 y algo ¡Horri Shinsang! Adiós Vamos a hacer un sorteo Pa' miembros del canal otra vez Así le damos un poquitito de billa Que hemos perdido ahí Unos cuantos Un sorteo tocho Otros de 50 euros Guamarina 20 euros Eso, haremos un sorteo de 50 pavos O así otra vez Pa' los miembros Ya que Te suscribes de pago, tío Pues tómalo ahí 50 pavos Cortex 12 euros 5 ¡Horri algo, coño! Por favor 14 Bien, coño Joder Había preocupado, eh Ojo Diamond Madre mía, se me lía, eh Podemos abrir una Spensys Knife 130 Sí, venga, va Vamos, eh Una Lore Por favor Está aquí la Lore La Lore, ahí La Lore Este Con que sea un cuchillo Guay De Bah Esto no Esto sí Esto sí Esto me gusta Esto me gusta Coño Sí, sí, sí Lo que me refiero es A que no sea Un asqueroso De estos Ursus Bueno, si es Fade Me lo quedo, sí Un flip Unas dagas Es el problema Si te toca Un carambito Va a ser caro Skinclap A ver que toca La imagen está guapa Pero luego, claro Teníamos que ir a Tacticat Pfff, mogollón de armas Chusco, tío Es jodido Aquí queda algo, eh Ojo Una Cobalt Destruction Esto vale dinero 20 euros Vamos a abrir Bloody Bloody me gusta Todo rojo Aquí está Que no toque esto Que empiece a tocar la Hall Bloodsport Vamos 10 millones de cajas abiertas Madre mía, eh Que locura 10 millones, tú ¿Os habéis cuantas pastas eso? Si cada gente abre de medio Una caja de 3 euros Pues multiplicarlo por 3 eso Ala, ala, que locura, ¿no? Vamos, dame algo bueno Chusco Me AK-47 8 euros Guay Y mid-spec 29 Bueno Vamos a hacer recuento 335 Es lo que hemos venido Literal Y vamos a ver si podemos Limpiar un poco el inventario De mierda Y hacerlo Guapo Curioso Eh, uh Esta es bonita, eh La USP esta Esta la tenía yo en el PT Hombre, porque de terror no puedes O sea que Ah Reventao, eh Y la perdemos Me ha reventao Es que gente Hice otro día El peso muerto Y fui a por récord Y hice 145 Que lo tenéis en Instagram Ahí el vídeo Topo 8 Y Estoy recuperándome Muchos dolores En las ingles y todo Tío Es acojonante Llevo mi cuerpo al límite Dios mío Venga Esa de pesito de fase Perdón, un upgrade De 80% Coño Dejabas Así Este sí no me lo da, ¿no? Venga, va Vale, ¿qué armita podemos sacar? Ya pensando en los subs, eh Vamos a ver Si yo me quito todo esto Mmm, vale Algo que os mola aquí Una upi per bestia Estocha, en verdad, eh Tiene que llevar a esta track Y cosas de esas Está la full inyector La full inyector estocha, eh Amarilla Eh, podemos hacerlo 70% Venga, va Vamos allá, dale 51 pavos Para los miembros del canal Ya podéis suscribiros, eh No me jodáis Eh... Eh... Jejeje ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? No me jodas, eh No me jodas Que ya empezamos A que me la lie, eh Ojo Gradamos full inyector, eh Venga, va Esta sí que no la sorteo, eh Porque son 140 Yo conozco como un mes, eh ¡Dámela! Vale, recuperamos lo anterior, ¿no? Sí, sí, sí De hecho ganamos Ganamos pasta ¿Qué cojones? Bien, coño A ver, recuento Vale Seguimos ahí, eh Seguimos ahí Vamos ahí 66,6, eh Madre mía, el diablo Es imposible que pierda esta Es imposible Me juego La manita Ataba por culo de la mano Joder, macho No me jodas 74 euros a la mierda Lo que me está costando Conseguir este arma Mira Si no me la das aquí ya Eh... Le meto los links Como toca aquí Le meto los links Y se me lía el puto vídeo, eh Vale, me lo voy Uff Es que... Joder, eh No me la puedo jugar Tan vasto como me gustaría, eh Bueno, unos guantes estos ¿Cuál molan más? ¿Estos o estos? Estos, ¿no? Vaya Vamos para allá Venga, va Son 70 euros, eh 60 que diga Venga, va Venga, va Mía, 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 mía Quédate ahí Bien, bien Coño, bien Vale, perfecto Bien Vamos a sacar el armita Retirar Profit Arma para la gente Yo no sé qué más queréis, eh Hombre Sé lo que queréis Sé lo que queréis Y yo también lo quiero Una medusa Está la medusa, eh Hacía mucho que no había Una medusa por aquí, eh Hostia Gente Un 47%, eh Gua, seré la hostia Si consigo la medusa, eh Pero me juego 400 pavos Después de darle vueltas, gente Voy a hacerlo Voy a hacerlo Hay que hacer un ritual Esto se tenía que convertir en esto Dios mío Acaba de tocar por aquí, ¿no? Por aquí Es muy jodido que me la dé Es que en clavo Si me escuchas Hay un dios Vamos a ver ¿Dónde está Santa Claus? Ahí está Esta señora me vale Por favor ¿Lo oís? Medusa 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 ¡Vamos! Coño ¡Qué doblada! ¡Me cago en la picha, tío! Me vais a ver un título épico No quiero hacer spoiler, eh Pero Voy a poner Una medusa gigante, tío Pero el animal, eh Vale, aquí tenemos Bujía Inyectora Algo desgastado Esta la tuve yo Y no costaba tanto, eh En algo desgastado Yo creo que la tuve Y no costaba tanto ¿Veis? ¿Qué es esto? Yo la tenía con 30 euros ¿Y qué pasó aquí? Mira cómo empieza a subir ¿Por qué, eh? Depende un pavo Bueno, bueno Gente, nos vamos con la medusa La puedo grave 900 pavos Es lo más caro de SkinClan, ¿no? ¿Cuánto gané yo aquí con este? 934 Joder, chaval Medusa ¿Con qué voy a vender? Vamos, en cuanto pueda Sí, gracias, gente Campanita Suscribiros Like Comentar Suscripción de pago Tenéis sorteos Yo no sé qué vas a hacer Nos vemos la siguiente Adiós